En el capítulo de hoy voy a compartirte la lección más importante del desarrollo de mi tercera exhibición individual. El objetivo de mi exhibición anterior era explorar sobre la espiritualidad en el arte. El desarrollo de este proceso artístico se dio por la conjunción de la figuración humana y la abstracción geométrica, algo que en aquel momento fue muy complejo de articular en una sola obra, porque de entrada son expresiones formales antagónicas. Esta muestra que desarrollo ahora toca un aspecto de mi búsqueda artística y es por esto que he decidido abordarla explorando la geometría, el color, los ritmos, el balance y las maneras de representar el orden a través de la abstracción de diversos detalles, que son aspectos que me van a permitir explorar cómo comunicar emociones a través del desarrollo de diversas armonías de color. Con el propósito de encontrar en ella una transición entre Journey into the Unseen, mi exhibición pasada, y lo que voy a estar desarrollando ahora, después de esta exhibición. Como lo he dicho, esta exhibición representa un puente, un puente que pretende articular un lenguaje plástico que me permita explorar mi verdadero interés, que es sondear las profundidades del misterio que anima la naturaleza y el hombre. Para este momento, en la investigación, había abandonado la idea de desarrollar la exhibición básicamente porque después de varios meses de trabajo, no había encontrado la impresión que me ofreciera la calidad que estaba buscando. En ese momento, ningún taller de imprenta cercano me ofrecía la posibilidad de poder imprimir lo que yo quería con la calidad que lo visualizaba para poder exhibirlo en un museo. Y esa fue una de las mejores pruebas de impresión con las que pude contar, que definitivamente no comunicaban lo que yo quería que la obra comunicara. La primera serie de gráfica está lista. Finalmente encontré en el puerto de Santa María de Cádiz una imprenta que me ofrece la calidad y el papel que estaba buscando para esta serie mi primera exposición de arte gráfica abstract. Y ahora vamos a buscar esta primera prueba de impresión. He aprendido muchísimas cosas de lo que tiene que ver con la simplificación de la imagen, que es lo que he venido buscando a nivel figurativo. Ahora vamos de regreso al apartamento. Esta es hasta ahora la calidad óptima de lo que estaba buscando. No solamente en el gramaje del papel, sino en la calidad de la impresión refleja exactamente lo que tenía en mente para el desarrollo de esta exhibición que quiero llevar a dos lugares específicos. Y puedo descartar todas las pruebas que había hecho en otros papeles que definitivamente no funcionan. Estamos a 18 de enero y hoy vamos a buscar un marco para estas obras gráficas. El día de hoy vamos a ver el lugar donde va a ser la exhibición. Esta sala pequeño formato del Museo de Bellas Artes de Maracaibo será el espacio de mi próxima exhibición individual. Así que nos vemos cuando me entreguen las obras enmarcadas para empezar el proceso de montaje. ¡Gracias! 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 Ya para esta fecha tenemos ocho meses desde que comencé el primer boceto de esta nueva exhibición que realizaré el 31 de marzo en Maracaibo en el Teatro Bellas Artes. Pero antes de continuar, te dejo con las conclusiones de todo este proceso y a dónde vamos después de esta inauguración. Esta es la lección más importante que aprendí en estos últimos nueve meses de desarrollo de esta investigación. Lo primero que debes entender es que no hay un solo camino en la búsqueda artística y las decisiones que tomas en el presente pueden no ser muy coherentes con tu ideal pero siempre van a aportar algo importante en la idea global de lo que quieras desarrollar. Para mí, en lo personal, abordar la abstracción en esta oportunidad me aporta una nueva percepción del alcance que puede llegar a tener la obra de arte a través del color y es que con el color puedo comprender cómo estructurar armonías que me permitan evocar emociones. Y esta idea sola me acaba de abrir un universo de posibilidades para desarrollar o articular un lenguaje pictórico en el que la figuración y la abstracción no sean cosas separadas en una sola imagen sino que estén integradas con el propósito de reflejar mis intereses más profundos en la búsqueda artística que es indagar sobre la profundidad del misterio del alma. Y si estás en Maracaibo, quiero invitarte este viernes 31 de marzo a la inauguración de mi tercera exhibición individual, Alma a partir de las 6 de la tarde en el Museo de Bellas Artes.